¿Qué tal mi gente? Como sabéis hay un dicho que dice el que avisa no es traidor y Big Joe lo ha estado avisando desde hace bastante tiempo. Mira, Daniel se ha comportado bien, ha confesado, creemos que si lo confiesa todo, llegado el momento del juicio, pues no será condenado a pena de muerte y será a cadena perpetua o incluso a años. Lo ha dejado claro siempre para no ser condenado a pena de muerte. Él, al no haberlo confesado todo, tal cual lo confesó en su momento, de hecho ha aclarado Big Joe, el número 2 de la policía tailandesa, que en su momento dijo otra cosa y vamos a ver esa otra cosa que dijo porque al final deja contra las cuerdas sí mismo. Es decir, como ya nos dijo Borja Moreno, un juez no es tonto por algo ha estudiado unas oposiciones e incluso en Tailandia también tiene que estudiar bastante. Con lo cual, cuando primero dice A y después dice B, evidentemente el juez dice, oye, aquí hay algo que no me gusta, credibilidad en el confesor, poquita. ¿Por qué? Pues porque primero has dicho una cosa y luego has dicho otra. Con lo cual se te cae un poco la coherencia del relato. Bueno, Big Joe sentencia al futuro de Daniel Sancho no tiene escapatoria. Creo que ha sido bastante contundente y bastante claro, pero como siempre. O sea, es que algunos medios, no, porque yo lo veo en la misma línea, que siempre ha dicho exactamente lo mismo de siempre y no ha cambiado un nápice ni nada su discurso. Dijo que si lo confesaba todo podría no ser condenado a pena de muerte y ahora mismo, pues el hecho de haber cambiado esa confesión, según ha comentado en Tardear, en una especie de entrevista que le han hecho, pues bueno, va a ser peor para Daniel, ¿no? Bueno, el caso Sancho se encuentra en una fase clave. Fue el pasado lunes 13 de noviembre, cuando Daniel Sancho conoció a una nueva vista oral los tres delitos de los que se le acusa a la Fiscalía de Tailandia. Asesinato con premeditación, que digamos que es una de las cosas más graves, ¿no? De hecho, con eso directamente te condenan a pena de muerte. Ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Una serie de cargos de los cuales solo reconoció dos y se declaró no culpable del crimen premeditado, alegando que el fatal desenlace se debía a una fortísima pelea entre Edwin Arrieta y él. Y aquí, en este punto, es donde ha querido aclarar Big Joe que esa pelea fortísima no la contó así. Es decir, que Edwin Arrieta se estaba defendiendo, que no hubo una pelea, hubo un pequeño forcejeo, defendiéndose de los puñetazos de Daniel Sancho y que, según él, muy rápido quedó inconsciente cuando se dio un golpe en la nuca contra el lavabo. Yo creo que esto ya lo habéis escuchado un millón de veces, ¿no? No es nada nuevo. Creo que fue, según contó Daniel Sancho, todo muy rápido. Y es verdad que, mientras en el forcejeo, pues le dio un bocado aquí. Es lo que contó. No estoy diciendo que esto sea verdad. Es lo que contó. Bueno, Big Joe, el número 2 de la policía tailandesa, no cree en esta nueva versión del acusado. Así de claro, lo deja en su última entrevista con el programa Tardear de Telecinco, donde sentencia el futuro del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Va a pasar mucho tiempo. Aquí comienza diciendo, el mediático agente considera que el español se está equivocando y que la estrategia que está llevando a cabo no es la correcta. Tiene una actitud cambiante y coherente, añade asegurando que la posible reducción de pena está cada vez más lejos. Y es que lo dejó claro ya hace tiempo, ¿no? Que al final el hecho de no haber confesado lo mismo que dijo a la policía le va a conllevar a la pena de muerte. Yo creo que ellos saben perfectamente que ejecutado no va a ser. Bueno, o perfectamente no, pero se están arriesgando demasiado. Tanto en cuanto quizás, no sé, es algo que yo estoy pensando que quizás el hecho de tener una extradición, a lo mejor el hecho de decir que sí era premeditado, quizás en España a lo mejor no esté tan bien visto en el código penal, no lo sé. Quizás vayan los tiros por ahí y por eso no lo haya querido confesar, porque él sabe de buena tinta que ejecutado va a ser muy complicado, tanto en cuanto en los últimos años, hace muchos años que no hay nadie ejecutado, creo que en los últimos 10 años si no recuerdo mal, en Tailandia. Y para más, Inri, nunca ha sido un extranjero ejecutado. ¿Condenado a pena de muerte? Muchísimo, muchísimo. Pero ¿que haya sido ejecutado? Ninguno. Al final le piden el perdón al rey, ese perdón real una vez solicitado se lo conmutan y es cadena perpetua, como Artur Segarra, ¿no? Un caso muy similar, ¿no? Bueno, el policía considera, Big Joe, que reconocer la participación en el crimen, así como los cargos es vital para mejorar su situación. La mayoría de los condenados a pena de muerte confiesan para reducir su condena y pedir cadena perpetua. Lo mismo pasa con el rey. Bueno, decía que incluso se podía quedar a la mitad, ¿no? Y ahora hasta qué punto Daniel Sancho no lo está haciendo bien, cuando realmente al final ha reconocido otra de las cosas también más graves, ¿no? Y es verdad que lo ha asesinado y que lo ha desmembrado, ¿no? Bueno, además Big Joe echa por tierra cualquier posibilidad de que Daniel Sancho cumpla parte de su condena en nuestro país. Les aseguro que no lo devolveremos a España, afirma en el espacio conducido por Ana Rosa Quintana. Si el delito se comete en Tailandia, el acusado debe ser procesado aquí. El tailandés insiste en que si se sigue negando al delito, será condenado a muerte y que tendrá que pasar más de 40 años en prisión y será viejo cuando salga. O sea, incluso me ha hecho gracia cómo ha explicado esto, ¿no? Y será viejo cuando salga. Bueno, eso ya lo entendemos. Entendemos que 29 más 40, o más de 40, pues son entre 69 y 70 en adelante, ¿no? Con lo cual sabemos que va a salir muy viejito, ¿no? Es el castigo que merece ha arruinado su vida al cometer este crimen. Y yo ahí hubiera apuntado también, no es que haya arruinado su vida, que por supuesto la ha arruinado, sino la de sus padres y por supuestísimo la de la familia Rieta, aparte de la de Edwin, ¿no? Que hoy tenía 44 años, era muy joven y yo creo que nada justifica, nada, nada justifica que nadie le levante la mano a nadie, muchísimo menos que le quite la vida, ¿no? Bueno, sobre la investigación, Big Joe fingió su inocencia cuando fue a la comisaría para denunciar a su mejor amigo Edwin, que había desaparecido. Teníamos que buscar pruebas para investigarlo. Después fue cambiando su testimonio. Sabíamos que había sido él, pero no sabíamos dónde estaba el cadáver hasta que inspeccionamos la habitación donde había muchas manchas de sangre. Críticas a los abogados de Sancho. Tardear también recoge la opinión de Big Joe sobre la estrategia de los abogados, que estamos hablando muchísimo de ese tema y es que seguimos un poco que ni siquiera los expertos saben por dónde están tirando los abogados de Daniel Sancho desde España con eso de no querer tener un abogado tailandés, con eso de dilatarlo, el proceso, buscándose excusas y ya luego con las decisiones que están tomando estamos un poco perplejos, ¿no? Creo que Daniel Sancho dio ese testimonio porque no tenía un buen abogado que le aconsejara. Si lo tuviera, no habría confesado y hubiera tenido otra estrategia desde el principio, creo que se está refiriendo, ¿no? En cuanto al actual condefensor del español, añade, el abogado no es el mejor del país porque desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a uno que luche por él en este caso. Bueno, yo creo que cualquiera de los dos oficios que se le han asignado, este último, por ejemplo, coincide... No sé por qué ha dicho esto realmente Big Joe, porque realmente si hubiera confesado, o sea, que aquí no hay más, o lo confiesa todo o no para, digamos, no ser condenado a pena de muerte. Realmente eso último, que ya lo comentamos ayer, no entiendo por qué es lo que va. O sea, si se gasta más dinero, consigue más cosas, ¿por qué? ¿Por qué es más prestigioso y habla con los jueces a las espaldas o cómo va esto? No, al final, una cosa es que yo no diga... O sea, yo no voy a hablar de la corrupción en Tailandia porque no la conozco, se habla mucho de ese tema, pero al final da la sensación con esa frase algo así, ¿no? Como que si el abogado es más prestigioso y es de caché de dinero, quizás tenga alguna relación, o lo que está dando a entender, ¿no? Big Joe, con algún juez de forma directa, ¿no? Cuando realmente está abogado de oficio, pues si es verdad que lo de Big Joe, que dijo en su momento y que ha vuelto a recalcar en el día de ayer, es así, pues yo creo que si hubiera tomado esa determinación ese abogado último, no hubiera sido condenado en tal caso a pena de muerte, ¿no? En fin, bueno, mi gente, seguiremos comentando, queda muy poquito, estamos hablando de semana y media prácticamente para la nueva vista oral, el día 27 de noviembre, así que nada, estaré pendiente de cualquier novedad aquí a aquel entonces. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.